... Nosotros desde los comienzos de Canal Encuentro tenemos como el objetivo de que nuestros materiales sean una herramienta en el sistema de aprendizaje y de enseñanza de las escuelas. Después de haber hecho bastante cantidad de producciones nos preguntamos si se utilizan los materiales de encuentro en el aula realmente y cómo se utilizan. A partir de eso, desde que yo asumí la dirección, pensé mucho en cómo llevar adelante algún tipo de recurso que permita facilitar el uso de los materiales en Canal Encuentro. Esto requirió, bueno, apareció la idea de trabajar en un buscador que permita a través de una palabra tener de manera precisa en qué momento aparece esa palabra en todos los materiales de Canal Encuentro. Cuando nosotros decíamos, bueno, cómo se busca a través de una palabra si el resultado va a dar video, entonces los chicos de tecnología nos dijeron, bueno, esto lo podríamos hacer de manera muy precisa si tuviéramos los subtítulos. Nosotros ya veníamos trabajando en los subtítulos del material de Canal Encuentro porque a partir del artículo 66 de la Ley de Medios necesitábamos hacer lo que es el closed caption, que es que todos nuestros materiales tengan subtítulos para las personas con discapacidad sensorial. Busco y Encuentro te permite buscar contenidos por tema y por palabra dentro de los programas del canal. Vas a poder rastrear y descargar lo que necesitas para tus clases. Y a partir de ahí logramos que esta búsqueda se haga a través del subtítulo y entonces uno puede ver el video y además ve el guión del video e ir precisamente a la duración en la que aparece específicamente esa palabra. Seleccionamos algunos de nuestros materiales, empezamos a desarrollar guías que permiten al docente preparar una clase a partir de los materiales de Canal Encuentro. Entonces de muchas de nuestras series que están apuntadas a la escuela secundaria o a la escuela primaria, empezamos a desarrollar de una manera pedagógica diferentes actividades para el aula. Así que el sitio web de Canal Encuentro, o sea www.encuentro.gov.ar hoy uno puede encontrar, que antes no estaba, el buscador y además hay una solapa que se llama Encuentro en el aula que tiene todas las guías de actividades de nuestras series. Acabamos de hacer una clínica invitando a docentes que vinieron aquí al canal a conocer el buscador, a usarlo y también la idea es tener como un vínculo con los docentes para tener un ida y vuelta y saber cuál es la utilidad o ver qué está fallando, cómo podemos mejorarlo, o sea eso nos ayuda muchísimo a ir mejorando esta herramienta y además, sí, nuestra idea es en marzo que Canal Encuentro empiece a salir también y a visitar las escuelas con capacitación sobre el uso de esta herramienta para los docentes y que nosotros nos acerquemos de otras maneras, o sea que Canal Encuentro también se acerque de otras maneras a la escuela. Así que sí, es parte de este proyecto también salir y que la pantalla se extienda y Canal Encuentro esté de manera presencial con los docentes y los estudiantes en las escuelas de todo el país.